¡Oh, la, la! ¡Qué maravilla! Estoy muy feliz de estar con ustedes. Hola a todos mis amigos de Super Team Kids. Yo soy Messier Champiñón, un mago cocinero. Y esta vez, desde mi casa, cocinando para todos. Porque ya saben, ¿no? Hay un coronavirus que toca dejar que se pase. Y eso sí, una vez termine, por allá en octubre, yo creo que nos vamos a ver ya cara a cara. Vamos a podernos saludar, vamos a podernos tomar fotos en mi teatro, en teatrerías. Así que vamos entonces a comenzar. Les voy a enseñar sobre los platos que yo preparo aquí en casa. Y antes que todo, lo más importante es lavarse las manos. A ver, todos muestran sus manos que estén limpias. Yo voy a ir un buen momento al baño a bañármelas porque a mí me enseñó Anto. Espero que ustedes también lo recuerden. Veamos cómo es que Anto nos enseñó a lavarnos las manos. ¡Ya vengo! ¡Ya vengo! Chocolate. Doctor. Panadero. Muy bien, Anto. Cosquillitas. Dedito. Bueno, ya me lavé las manos. Tal como nos enseñó Anto. ¡Qué maravilla! Bien, ahora... ¡Oh! Creo que está sonando. ¡Celular! ¡Ja, ja! Un momento. Voy a desinfectarlo. Muy bien. ¡Videollamada! ¡Claro, amigos! Es que hoy en día tenemos que utilizar todos los recursos de tecnología para comunicarnos con nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros abuelitos y decirnos chao, chao. ¡Es Rosy! ¡Mi amiga! ¡Hola, Rosy! ¡Hola, Messier! ¡Qué alegría volver a verte! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Gracias! Espérate, te voy a colocar aquí en este sitio para que quedemos más cómodos y te puedas saludar como debes ser. ¡Hola, Lápego! ¡Qué maravilla! ¡Qué gusto estar saludándote! ¿Cómo te encuentras tú y tu familia? ¡Muy bien, Messier! Estamos todos divirtiéndonos, estudiando y trabajando desde casa, como debemos hacerlo durante el coronavirus. ¡Claro que sí! Pues mira, yo precisamente les estaba mostrando a todos los alumnos, a todos tus alumnos del Jardín Infantil, los platos que vamos a preparar en casa y son de rechupete. ¿Quieres ver? ¡Sí! ¡Muéstrame! ¡Precisamente para eso te llamaba! Imagínate que como le estamos enviando todas las actividades a casa a los niños, quería saber si tú me puedes ayudar con una receta para que los niños la preparen en casa con sus papitos, con sus mamitas, con sus abuelitos. ¡Qué bien! ¡Estamos súper conectados! ¡Qué maravilla! Bueno, pues aquí está mi libro de recetas mágicas con los platillos de mi especialidad. ¡Abran bien sus ajos! ¿Ajos? ¿Qué digo? ¡Abran bien los ejes! ¿Ejes, Mésir? ¿Cómo se dice? ¡Ojos! ¡Abran bien sus ojos! Porque aquí va el primero de sus platillos. Y con ustedes... ¡Tarán! ¡Abran bien sus ojos! 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 Vamos a decir Super Team Kids. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Super Team Kids! Vamos a ver. ¡Oh, pero qué maravilla! Mira qué delicia. Mira qué exquisito. Acaba de aparecer mis platillos. ¡Chupi! Una deliciosa hamburguesa con mucha salsa. ¡Oh, el paquetico calientito con mucho pan, mucha salchicha! ¡Una pizza deliciosa! ¡Uy, les nugget fritos! ¡Me encantan los fritos! ¡Toda una serie de alimentos nutritivos! ¿Cómo te parece? ¿Me fiel? ¿Me extraña? ¿Es todo eso? Cuando yo te conocí, tus comidas eran muy ricas y súper nutritivas. ¿Será que con todo este cambio con el coronavirus, trabajar desde casa, arreglarla, mantenerla, vaciada, cuidar a tus hijos, hacer las actividades que te envían los maestros? ¿Cambiaron tus recetas? ¡Mesía, esto es comida chatarra! Eh, no, querida. Esto se llama comida chatarré de francés. ¿No te suena? No me suena. ¡Oh, mamá! ¡Oh, un momento! Creo que están timbrando. Permíteme un segundo. Voy a ver quién me salvó la vieja y quién me llegó. Perdón, perdón. ¡Oh, pero qué sorpresa! Nada más ni nada menos, miren quién llegó. ¡Es la vaca Lola! ¡Lista para ordeñarla! Así dicen las vacas. ¡No! ¡Sí, vaquita Lola! ¡Muy buenas, decía Chantiñón! ¡Oh, qué magavilla, mi querida vaca Lola! ¿Cómo estás? ¿Qué estabas haciendo? Estaba retarando unos videos para la clase de yoga en el Super Team Kids. ¡Ay, qué magavilla! Pues porque simplemente estoy hablando... ¿A ver, con quién? ¿Con quién? ¡Con Rosy! ¿Rosy? ¿La de Super Team Kids? ¡Sí, Rosy, exactamente! ¿Dónde está? ¡Vírala, ahí está! ¡Hola, Rosy! ¡Hola, vaquita Lola! ¿Cómo estás? ¡Qué alegría verte! ¡Estás preciosa! ¿No sabía que teníamos un amigo en común? ¡Sí! ¡No! ¡Mucho gusto en verte nuevamente! ¡Sí, Nesía Chantiñón! ¡Es al que yo le doy la leche para sus recetas! ¡Claro que sí! ¡Ella es la que me succe de la leche, mi querida Rosy! ¡Qué bueno que son también amigas! ¡Me encanta eso! ¡Muuu! ¡Sí, somos amigas! ¡Vaca Lola! ¿Sabes qué? ¡Los niños y niñas de Super Team Kids te hicieron un retrato hermoso! ¿Quieres verlo? ¿Me entiendes? ¿Te lo puedo enviar por acá para que la vaca Lola lo vea? ¡Di que sí, di que sí! ¡Claro! ¡Muéstranos! ¡Ay, mira qué foto tan simpática! ¡Mira Lola! ¡Qué linda esa soy yo! ¡Está divina! ¡Claro! ¡Claro que lo hicieron algunos de los niños de Super Team Kids! ¡Oye! ¡Ese es mi mejor ángulo! ¡Estoy churra! ¡Está chuga la vaca! ¡Muy lindos! ¡Qué linda! ¡Qué linda foto! ¡Sí, Joaquita! ¡Quedaste preciosa! ¡Nos vemos luego en Super Team Kids cuando todo esto termine! ¡Ay, sí! ¡Estoy tratando de todas maneras muchos videos para enseñarles los viernes! ¡Ay, qué bueno! ¡Muy bien! Así es Bueno, pues, Bacalola Precisamente estamos aquí con Rosy Porque le estaba mostrando mi libro de recetas mágicas Y ella me acaba de decir que de pronto Esos alimentos no son tan convenientes Y no son tan saludables ¿En serio? Sí Así que voy a continuar con ella Y te voy a pedir un favor Espérame en el patio que ya voy a ordeñarte Despídete de Rosy ¡Rosy, me encantó verte! ¡Chao, Lolita! ¡Te quiero! Un saludo de Jopi y de Alejandra ¡Que tengas un feliz ordeño! ¡Chao, chao, chao! A ver, Lola, vamos, vamos, Lola Vamos, vamos Bueno, ahora sí Continuemos, mi querida Rosy Con el asunto de... De mi comida chatarrae Ay, sí, Messie, discúlpame Yo no quiero herir tus sentimientos Pero es que me extraña mucho tu nuevo menú Está grasoso, lleno de ultra profecesados Y poco frescos ¿Qué pasó? Tal vez por el afán O por las carreras de cocinar rápido Óyeme, y entonces ¿Qué clase de ingredientes me sugieres tú Para poder utilizar mi receta? Pues mira Precisamente hoy fui al mercado Y traje frutas y verduras deliciosas Pero yo no sé cómo cocinarlas Para eso te llamé Te las voy a mostrar Y sé que apenas las veas Se te va a ocurrir algo delicioso Ok, mira Traje arándanos Traje manzanas Traje zanahoria Lechuga Oh, la, la Pero si son bien naturales Y bien saludables Espérate que estoy pensando algo A ver, a ver, a ver ¿Qué podíamos hacer con mi libro mágico? ¡Ah! Tengo una idea Tengo la solución, Rosy Vamos a convertir entre todos Mi libro de recetas De comida chatarré En comida saludable ¿Qué opinas? Muy bien ¡Me gusta! ¡Excelente, Messier! ¡Súper! Además, en Super Team Kids Tenemos unas palabras mágicas Para abrir los cuentos Y si intentamos con el tuyo ¿Qué dices? ¿Las decimos? ¡Claro! A ver, dígame ¿Cómo son esas palabras mágicas? Vamos, niños Ayudémosle a Messier Champiñón Con nuestras palabras mágicas Con las que abrimos los cuentos En Super Team Kids A la una, a las dos y a las tres Polvo de estrellas Chas, 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 chas Arena del mar Chas, 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 chas Que este cuento Se transforme ya ¡Oh, la, la! Creo que está surtiendo efecto Vamos a ver si funcionó Veamos Increíble No puede ser Mira, en lugar de preparar hamburguesas Utilicemos Verduas Verduas O también Mudas Mira, proteínas ¡Qué delicia! Las sopas que son Muy, pero muy importantes Enzalad ¡Pero qué maravilla! Oye, mi querida Rosy No sabes cómo te agradezco Que ahora me hayas abierto los ojos Y ahora ya voy a empezar a preparar Comida saludable Muy bien, Messie Oye, oye Pero, ¿y el postre? Uy Ah, sí, tienes razón Falta el postre No veo postre Pero, ¿sabes? Me comprometo a enviarte Una receta con De postre con Ingredientes naturales Y saludables ¿Te parece? Sí, Messie Muchas gracias Super, me encanta tu idea ¡Excelente, mi querida! Bueno, entonces Eh, óyeme ¿Y dónde puedo comprar Ingredientes de esta De este De naturales Y todo esto? Ah, Messie En los mercados Los campesinos Siguen trabajando Para que tengamos En nuestra casa Frutas, verduras Y vegetales frescos Para comer Pero, ten cuidado Si necesitas más orcas ¡Cómpranlas a nosotros! En Super Team Kids Tenemos un cultivo De mazorca orgánica Donde está creciendo Donde está creciendo precioso ¡Estadino! ¿Quieres una foto? ¡Oh, pero qué maravilla! ¡Claro que sí! A ver, déjame ver esos cultivos ¡Oh, no! Está muy bien ¿Y qué tan grandes Están esos cultivos Que tienes allá En Super Team Kids? Están gigantes, Messie Están tan grandes Como Noelia Matilda Gabriel Tomás Rosy Salomé ¡Oh, increíble! Pero qué maravilla Oye, Rosy Definitivamente Me llamaste En un momento Muy oportuno Porque Ahora sí Desde casa A preparar Y a cocinar ¡Saludable! Muy bien, Messie Me alegro Que hayas recuperado Tu esencia Tú eres un amor Quedo pendiente De la receta Nos vemos Pronto Saludes a tu familia Con mucho gusto Mi querida Rosy Nos vemos entonces Voy aquí A tomar el celular Y ya sabemos Oye, qué maravilla A utilizar siempre El recurso de tecnología Para comunicarnos Hasta pronto, Rosy Chao Chao, chao Qué maravilla Oh, la, la Bueno Bien Estoy muy contento Porque ahora sí A cocinar Sanamente ¿Ah? Ay, no puede ser Será que Ah, pero si la vaca Lola está ahí Esperándome Están timbrando Voy a ver quién es No se muevan ¡Oh, pero qué maravilla! Miren quién llegó Mis amigos De Super Team Kids Emilio Ah, pero espérate Te voy a poner una silla Para que estés Más cómodo Ven para acá Amigo mío Emilio ¿Cómo estás? Bien ¿Qué me cuentas? Sí Oye Tú también cocinas ¿No es cierto? Sí ¿Y cuáles son tus platos Que cocinas? Ah, huevo ¿El huevo? Para el desayuno Y para el almuerzo Claro ¿Qué comes en el almuerzo? ¿Qué preparas en el almuerzo? Sopa Sopa Es muy importante ¿Y por la noche En la cena? Lavarnos ¿Qué? Lavarnos las manos Lavarnos las manos Bueno, sí Eso de lavarnos las manos Es muy importante Antes de cada comida ¿Cómo te lavas las manos, amigo? Muy bien ¿Quién te enseñó? El solo El solo Mira En Super Team Kids Hay una niña que se llama Anton Y ella nos enseñó a todos A lavarnos las manos ¿Cómo te parece? Bien, ¿cierto? Sí Oye, Emilio ¿Y cuando uno estornuda ¿Cómo tiene que hacerlo? Chus Chus Eso ¿Y cuando tose? Muy bien Bueno Y entonces, mis queridos amigos Queremos saludar a Rosy Y a todos los demás niños ¿Y ya fuiste al parque? ¿Por qué? Porque ahí está el coronavirus Claro Ahí está el coronavirus Bueno Despidámonos de nuestros amigos De Super Team Kids ¡Hasta pronto! Y todos juiciosos A quedarse en la casita A hacer caso a mamá y papá A hacer las tareas virtualmente Con el colegio Con el jardín Y a portarse bien ¡Adiós! ¡Chao!